El oficio de Macri ya tiene acordadas reuniones con ambos candidatos, ¿no es así, Leandro Ilia? Efectivamente, ¿cómo les va? Los saludos a los dos. Ya tuve una reunión con Marcelo Tinelli el viernes en el Hotel Intercontinental, recordemos que las elecciones son el 3 de diciembre, que está todo acordado en términos políticos en relación a lo que va a ser la elección de candidato a presidente de AFA. Tengo una pregunta. Sí. Si Macri va con Tinelli, cuando se reúna con Segura, ¿qué le va a decir? Hola Luis, ¿cómo le va? Bueno. ¿No se quiere bajar? ¿Y qué le puede llegar a decir Tinelli también a Macri? Porque recordemos que Tinelli contaba con la veña del candidato presidencial, Daniel Scioli. Entonces, pero bueno, todos sabemos que Tinelli en el mano a mano, Tinelli nunca pierde, pero ni jugando a la bolita. Entonces Tinelli se acomoda y esta vez, bueno, lo había declarado Macri en su momento, que había dicho que Segura es más grondonismo, dando a entender que quería un cambio, esta palabra cambio que está tanto de moda, él quiere un cambio también en la asociación del fútbol argentino y apoya a Marcelo Tinelli. Y mañana, igual hay mucha, ¿cómo juega la política también en el mundo del fútbol? Mañana va a haber un acto de cierre de campaña de Luis Segura en la cancha de Boca, en la bombonerita, con el principal apoyo de Daniel Angelisi. Daniel Angelisi, que es la mano derecha de Mauricio Macri, que Mauricio Macri se declaró a favor de Marcelo Tinelli. Y con la presencia de Hugo Moyano, que Hugo Moyano ahora es amigo de Mauricio Macri, en realidad son socios en distintos negocios, pero bueno, la cuestión es que también va a apoyar a Luis Segura y va a estar en contra de Marcelo Tinelli, que Marcelo Tinelli es apoyado por Mauricio Macri. Y me salió bien el trabajo en el centro. La cuestión es que es un punto chino y se trata de explicar. Perdón, confío en esto. La votación en AFA, es secreto el voto, ¿no? Sí, pero se sabe, por ejemplo. Pero está bien, Angelisi puede decir, yo no voy a votar por Tinelli, yo no voy a votar por Tinelli, yo no voy a votar por Tinelli, pero él entra solito al cuarto oscuro, pone el papel y... Igual me contaron que ya las movidas políticas en ese sentido también están, porque ¿qué pasaría? Daniel Angelisi dijo que iba a apoyar a Luis Segura. Esto te lo van a desmentir, pero yo tengo información de que Oscar Moscarrielo, que es legislador del PRO, va a ir a la Asociación del Fútbol Argentino y el que se bajaría es Daniel Angelisi. ¿Y qué va a pasar? Oscar Moscarrielo votaría a favor del candidato Marcelo Tinelli, en realidad Mauricio Macri, para que Daniel Angelisi no pague los platos rotos de que en su momento había apoyado a Luis Segura. La cuestión es que hay movidas políticas, movidas en el fútbol. El 3 de diciembre se sabe si Marcelo Tinelli o Luis Segura van a presidir. Gracias, León. Vamos un poco a la ficción, al arte, a la risa. Estoy esperando esta película hace tiempo. Se llama Kriptonita y se estrenan en la Argentina porque...